...alotes ese, el famosísimo killer que nos está acompañando. ¡Ámanos! Porque estamos en una noche de aniversario, estamos en una noche de estrenos. ¡Ámanos con sentimiento y sabor al estilo y a la manera del Miguelón! ¡Un éxito! ¡Un éxito más de la organización Padrinos de la Cumbia! ¡Se llama y se titula Corazón Sí, Corazón Mágico! ¡Escúchalo! ¡Ciérrelo! ¡Báilalo! ¡Sale! ¡Música, maestro! Y este es el estilo y el sabor de Miguel Sánchez. Para todos los pinches, cholo, cholo, cholo. Y este es el estilo y el sabor de Miguel Sánchez. Toda la 1, 5, 2, 2, 2, 2. Toda la 1, 6, 7. ¡Otro éxito más! Todos los niños malos. Mozo Panta hasta Carolina del Norte. ¡Vámonos a la pista! ¡Corazón Mágico! ¡Que suele! ¡Sale! Música, maestro. Y este es el estilo y el sabor de Miguel Sánchez. ¡Y Miguel Sánchez! ¡Otro éxito más! ¡Con el suyo! ¡Es famoso Panta hasta Carolina del Norte! ¡Súbel la milagro! ¡Súbel la cumbia! ¡Hasta que saquen humo esas bocinas! ¡Cuando escuches mi saludo pasar! ¡Más seguro te vas a copiar! ¡Motívense! ¡Motívense! ¡Todos acabamos de llegar! ¡Este ambiente vamos a explotar! ¡Los jefes de jefes! ¡Ya van a rifar! ¡Aquí y a donde quieran! ¡Puro padrinote! ¡Puro padrinote! ¡Puro padrinote! ¡Bufín! ¡Lalo Hernández! ¡Publicidad de Chuchito y Juanita Manolas! ¡Angelito Reckon! ¡Cesarín! ¡Publicidad de Fernández Jimmy Esteja! ¡Laco Taker! ¡Brocito Blake! ¡Este chivino Bad Boy Jr. ¡Yablita Luna! ¡Lupita! ¡Unos padrinos! ¡De la cumbia! ¡Cumbia! ¡Cerveza Corona! ¡Cerveza Victoria! ¡Todos los padrinos de la cumbia! ¡Hasta la victoria! ¡Lalo Hernández! ¡Publicidad de Chuchito y Juanita! ¡Cesarín Chivino Scravy! ¡Ángel! ¡Diablito Chuchito Luna! ¡Lupita! ¡Edison Hidera! ¡Deje Flaco! ¡Este play! ¡El solo band-ball fake! ¡Martín! ¡Y el famosísimo Manolas! ¡Sale! ¡Tú por tu lado! ¡Yo por ti! ¡Ya llegaron! ¡Toda la gran familia mexicana! ¡Cholos del Bronx! ¡Uno 5-2! ¡Uno 6-7! ¡Soldamos de la 42 niños malos! ¡Pugre 27! ¡Astonia! ¡Aquilla donde quiera! ¡Toda la gran familia mexicana! ¡Ey! ¡Ey! ¡Hasta Houston, Texas! ¡Los pajaritos están tristes! ¡Porque en el cielo está nublado! ¡Padrinos de la cumbia! ¡En tu cabina ya llegamos! ¡Publicidades Hernández! ¡Vamos a Lalo! ¡Publicidades Igualina! ¡Publicidades Manolas! ¡Martín! ¡Este Daker, Jimmy! ¡Este va a Cesarín! ¡Bad Boy! ¡Ángel Récord! ¡Chuchito! ¡Este Chivino! ¡Todos los padrinos! ¡De la cumbia! ¡Siempre con el vinelón! ¡Tú me sigues, yo he bastado por menguando! ¡Échale el sentimiento y dice! ¡Este Chivino! ¡Pero qué le has hecho a mi corazón! ¡No estamos muertos! ¡Ni extinguidos somos niños malos! ¡Ostras Avenue! ¡Seguimos haciendo ruido! ¡Viscardales! ¡Allá en el estado! ¡De Rilojo! ¡Vampiro Huevo! ¡Peseguero! ¡Cumpliendo la maldita condena! ¡Ahuatepec Pueblo! ¡Guerrero niños malotes! ¡Ese Chinaca Sobra Ruino! ¡Otas! ¡El Chusma Mayes! ¡Ese Casper Greiser! ¡Cubano! ¡El Puevelle! ¡Galaco! ¡Guzano Gúfalo! ¡Sapito! ¡Charlos Baili! ¡Todos los niños malos! ¡Puro Brooklyn Barrio! ¡Ale! ¡Ale! ¡Es tan distante como tú! ¡Y dije! ¡Porque muchas montañas! ¡Has pasado pero ninguna te ha dejado caer! ¡Has hecho a mi corazón! ¡Por eso gran espectáculo! ¡Y dejamos saber! ¡Reconocer! ¡Que prendan el audio! ¡Tu iluminación! ¡Para darle la bienvenida! ¡La mejor organización! ¡Puro Padrino! ¡Puro Padrino! ¡Padrinos de la cumbia! ¡Bercha Hernández! ¡Iguanita Cesarín Bufín Martí! ¡Es de Manotas Lalo Hernández! ¡Publicidades Hernández! ¡Giby Esteban! ¡Fladín Records! ¡Organización Padrino! ¡Tengan Cumbia! ¡Todos los padrinos de la cumbia! ¡Ojos rojos! ¡Corazón contento! ¡La banda de Calerita La Grifa! ¡Ya estamos adentro! ¡Venga! ¡Para el famosísimo! ¡Vicky! 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 ¡Una vez más! ¡Espares! ¡Ese chispa! ¡Guasón! ¡Ese jaker! ¡Michael! ¡Para el Guasos Master Winners! ¡La banda 914! ¡Nirochelle Praselde! ¡Viva! 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 ¡Y dice! ¡Abran paso! ¡Dejen pasar! ¡Mi saludo quiero mandar! ¡Infamosos del barrio! ¡Acabamos de llegar! ¡Infamosos Kiki! ¡Bueno Chido Junior! ¡Sleepy Greña! ¡Rodo Ortega! ¡Infamosos Leiva! ¡Ruthy! ¡Ese es Smiley! ¡Josy Ruso! ¡Y Oran Luso! ¡Vicky! ¡Diga! ¡Unos pinches! ¡Unos infamosos! ¡Unos infamosos! ¡Infamosos del barrio! ¡Y dice! ¡Ya llegó el lente cachondo! ¡Josy Ruso! ¡Josy Ruso! ¡Uni que se me ha hecho un gran corazón! ¡El lente cachondo Nueva York! ¡Josy Ruso! ¡Para el mundo! ¡La fama de Nueva York! ¡El mero mero! ¡Charlie! 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 ¡Charlie Ruiz! ¡Eddie Cruz! ¡Famoso Cássir! ¡Elisabeth Cisneros! ¡Huicho Menchosa! ¡Javier Luna! ¡Bernabé Gregorio Miguel García! ¡Famoso! ¡Master Chuy! ¡Ese es Larry Ruiz! ¡Ray Cuerga! ¡Pura fama de Nueva York! ¡Contigo! ¡Una vez más! ¡Un divierno! ¡Hasta Colérico! ¡San Felipe! ¡El barrio nos dio crecer! ¡Malditos 13! ¡Nunca vamos a desaparecer! ¡San Pedrito San Felipe! ¡San Miguel Xochicingo! ¡La familia mexicana! ¡Cholo! ¡Azteca Maldito Dorado! ¡Crazy Jimmy Vicky! ¡Sopo! ¡Maruchas! ¡Todos los Malditos 13! ¡13! ¡13! ¡Felicidades! ¡Toda la banda presente! ¡Hoy en el Queens Palace! ¡Donde estamos aquí pasándonos de sabor!